Después de iniciar su relación amorosa con Andy Ruiz, Mayeli Alonso ha sido muy cuestionada y atacada en las redes sociales e incluso la también influencer contó en una de sus transmisiones en vivo en las que suele ser muy abierta que alguna vez alguien la criticó por rápidamente saltar de una relación a otra, para lo que Mayeli tiene su muy particular forma de ver la vida y en este video explica por qué para ella esta es la mejor manera de hacer las cosas. Si quieres saber qué fue exactamente lo que dijo Mayeli Alonso, te invito a que te quedes viendo este video hasta el final. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos, comenzamos. Esa persona me dijo, ¿por qué cuando terminaste una relación? Luego, luego, comenzaste con otra. Y yo les voy a contestar esto y quiero que lo graben, grabenlo por favor, para que cuando ustedes anden sintiéndose mal por haber estado con alguien que tal vez quisieron, que tal vez amaron o tal vez no, X, se acuerden de esto y digan, wow, sí es cierto. Yo las relaciones, chicas, que he tenido, en realidad de nada más he tenido dos relaciones importantes en mi vida. Una fue con el papá de mis hijos y otra fue con otra persona, que no es este último. Y no los voy a mencionar, no voy a hablar mucho de eso, pero en sí voy a generalizar todo esto y les voy a enseñar y les voy a platicar un poquito. Cuando yo terminé mi relación con el papá de mis hijos, yo quedé muy, muy dañada y yo estaba muy triste y estaba muy, muy herida y me sentía muy traicionada. Pero no porque, porque, por lo que había pasado ni mucho menos, este, más bien me sentía, me sentía como, ¿cómo les diré? Sentía mucho orgullo, o sea, yo quería, tenía mucho coraje y sentía como una gran necesidad de salir adelante, de echarle ganas. En vez de bajarme, a mí como que me dio un power, así como para arriba mi divorcio, como que yo caí en lo más profundo. ¿Por qué? Porque mucha gente se alejó de mí, me quedé yo solita con mis niños. Luego, poco a poco, pues más con mi hija, este, y me dio como un power, así que ahí, pum, y subí. Y hagan de cuenta, fue algo como una explosión muy cañona, o sea, pum, pum, así, caes para arriba, caes y vas. Entonces, cuando yo viví eso, a mí la gente me decía, yo me sentía triste, ¿no? Entonces yo decía, mi vida tal vez ya no va a tener sentido, tal vez después de esto que están diciendo, porque a mí me sobajaron, o sea, me bajaron de mi autoestima muy cañona al decir que yo había sido infiel, cuando en ese momento, esa no era la razón. O sea, estábamos muy lejos de la realidad y yo con mi poco poder, con la gente, me sentía perdida. Anyways, pasa eso, eso no es importante. Pasa el tiempo, pasa el primer mes, el segundo mes, y me decían, no, es que no puedes, gente no me decía, no puedes salir. Y yo, güey, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no voy a salir a divertirme? ¿Por qué no voy a salir a divertirme si la vida me está dando una segunda oportunidad para volver a vivir? O sea, ¿por qué me voy a quedar en una puta cama llorándole a un vato que me hizo algo malo, que me hizo daño? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me están queriendo apegar a un dolor que no es mío? ¿Por qué quieren que yo me apegue a un dolor, a un sufrimiento que no es mío, no es algo que mi cuerpo quiere? Entonces, a mí la gente me decía, ¿por qué comenzaste rápido una relación con alguien más, güey? Porque yo no le voy a guardar luto a una relación que me estaba haciendo daño. Es muy estúpido los psicólogos que dicen eso, es muy pendejo eso. ¿Cómo le vas a llorar a alguien que te hizo mal? ¿En qué puta cabeza cabe que tú vas a querer estar llorando por un vato puto tóxico? Mayeli se percató rápidamente de lo que estaba diciendo en esta calorada plática y se tomó unos segundos para aclarar que no se refería específicamente a su ex, el padre de sus hijos, Lupillo Rivera, sino que más bien estaba hablando de manera muy general. ¿Ustedes le creen? O sea, generalizando. No estoy hablando de mi ex ni del papá de mis niños, o sea, estoy hablando en general. No estoy hablando del papá de los niños, sino estoy generalizando lo que les estoy queriendo decir. O sea, ¿por qué yo voy a guardarle luto? Seis meses, güey, sin relación de nada, por un puto vato que me engañó, que me puso los cuernos. ¿Por qué? Al contrario, güey, acabo esa relación y al siguiente día tiro un pinche party, güey, y traigo strippers a la verga que me bailen. ¿Por qué? Porque me deshice de esa mierda. Así de fácil. Así de fácil, chicas. O sea, ¿por qué dice uno? Ay, es que tienes que guardarle luto a la verga. ¿Qué pinche luto de quién? O sea, ¿le vas a guardar luto a un hombre o a una relación tóxica donde tal vez te madreaban, donde tal vez te jalaban los pelos, tal vez te engañaban? O sea, yo a uno de mis exes lo caché con otra en la cama. ¿Qué puto luto le voy a guardar a ese pendejo? O sea, no mamen, no mamen. O sea, ¿qué luto le voy a guardar a un vato que, güey, o sea, me quebró el vidrio? O sea, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Yo le guardo luto a una relación que por cuestiones del destino nos separaron? Sí, le guardo luto. Que se me murió el fulano y le guardo, claro que sí. Sí, que de repente pasó algo y yo lo sigo amando y estoy muy perdidamente enamorada de él, pero él es un amor conmigo y me trata bien y me quiere y me consiente y lo quiero conmigo. Le guardo luto a ese cabrón. Pero un vato que te maltrata, ¿por qué? A un vato que te pega, ¿por qué? A un vato que te engaña que lo cachaste culiándose a una vieja en tus putas narices, ¿por qué le vas a guardar luto, chicas? Fuck no. No, hell no. Pinche vato mierda. No. Dice, el tiempo no es por ellos, es para ti. No sigas dándole con la misma... No, chicas, pero tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? El tiempo se acaba, aquí no hay tiempo. No, tiempo para mí, yo no ocupo tiempo, yo ocupo al contrario, cuando terminas una relación culera y tóxica, al contrario, lo que ocupas es, ¿sabes qué? Sacarte todo ese pedo, demostrarte a ti misma que tú eres una fregona, que tú no eres el problema, amarte, hacerte faciales, pintarte el pelo, hacerte un makeover. Ahorita ya no estamos para depresiones, ahorita ya no estamos para vivir deprimidas. Ya viene una puta guerra con Rusia, a lo mejor la semana que entra nos morimos todos chamuscados. Y ustedes ahí llorando por... Ay, no, ay, poder interior. No, güey. O sea, no. Vas a darle luto a un vato para ti. No, ponte a dieta, la verga. Ponte, no aguantas ni una dieta, vas a andar aguantando, este, guardarle... No, yo, es mi teoría, es mi punto de vista, es mi manera en la que yo veo la vida. Y yo, chicas, la verdad, a mí me dicen, es que andas con... Claro, si no funciona uno, el que sigue, el que sigue. ¿Por qué? Porque yo no voy a vivir mi vida... Ay, no, güey, eso lo vivió mi abuela. Eso lo guardió... ¿Eh? No, no, yo no estoy esperando a nadie. Eso lo guardó mi abuela. Eso, el... Esos... Esas maldiciones ya se las... Agarró mi abuela, por eso mi abuela vivía toda... Toda enferma, llena de riumas y eso, porque mi abuela sí le tenía que aguantar todo eso a mi abuelo. Y tal vez mi mamá también le aguantó eso a mi papá. Ok, ábrele. Ajá. O sea, eso lo aguantó mi abuela. Esas son cadenas generacionales que yo rompí, güey. O sea, yo rompí, lo siento. Rompí esquemas. Nació la Maya y rompió esquemas, güey. O sea, yo no iba a aguantar a mi... A mi pareja toda la vida, porque... Por los niños, güey. O sea, no, lo siento, lo siento. Pero yo rompí una cadena generacional de mi abuela, mi bisabuela y mi madre. Y soy la que la rompió de la familia, chicas. Porque todas mis hermanas... No han tenido huevos. Yo sí. Y yo no me siento mal por eso. No me siento mal. Yo soy pro felicidad. Si a mí algo me hace feliz, lo hago. Si no me hace feliz, no. Si quiero cumplir una meta, me enfoco y la cumplo. Si quiero esto, güey, duré dos años chingándole. Chingándole. Hemos llegado ya al final de esta nota. Y si te gustó, no olvides darle like y compartir a este video. Tampoco olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. No te vayas a ir sin antes escribir tu comentario. Es muy, muy importante tu opinión. Y recuerda que yo te espero en el próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!